14. Remedios caseros para aliviar la tos. La tos es un problema común que puede afectar a cualquier persona sin importar la edad. Existen numerosos tratamientos caseros para curar la tos. Aquí te dejo una lista de remedios caseros eficaces ante este mal. Miel. La miel es uno de los remedios naturales más comunes que se emplea para eliminar la tos y puede ser utilizada de varias maneras. Mezcla un poco de miel y jugo de limón en agua caliente y toma al menos uno o dos cucharaditas cada una o dos horas. También puedes tomar dos cucharaditas de miel por la noche después de la cena si la tos aparece en este horario. Otro método que puedes utilizar es mezclar pimienta negra con una cucharada de miel y tomarla dos veces al día si la tos es excesiva. Jengibre. El jengibre es uno de los mejores remedios caseros para tratar la tos en los adultos. Corta el jengibre fresco y ponlo a hervir en un poco de agua. Bebe esta agua por lo menos tres o cuatro veces al día y sentirás un rápido alivio si tienes tos, dolor de garganta o congestión nasal. El jengibre es también uno de los mejores remedios caseros para la tos causada por asma. Limón. El limón es otro remedio casero eficaz para el tratamiento de la tos. Mezcla dos cucharadas de jugo de limón en una cucharada de miel y caliéntalo un poco. Toma este jarabe varias veces todos los días hasta que la tos desaparezca. Si estás sufriendo de prolongados episodios de tos, el té de limón es el mejor tratamiento que puedes probar y si quieres obtener mejores resultados, puedes agregarle jengibre. Hacer gárgaras. Hacer gárgaras es también uno de los viejos remedios caseros para la tos. Solo tienes que añadir dos o tres pizcas de sal en agua ligeramente caliente y hacer gárgaras con ella. Hacer gárgaras funciona muy bien para el dolor de garganta que por lo general se produce debido a una infección. Cúrcuma. La cúrcuma es un remedio casero muy útil cuando la tos es severa, como por ejemplo una tos seca. Puedes hacer té de hierbas mezclando una cucharadita de cúrcuma en polvo con una cucharadita de semillas de carambola. Luego, pones a hervir esta mezcla en un poco de agua hasta que quede media taza y vas a tomarla dos o tres veces al día. Ajo. Toma dos o tres dientes de ajo y ponlos a hervir en una taza de agua. Añade una cucharadita de orégano a la misma, deja que se enfríe y luego mézclala con un poco de miel. El ajo contiene compuestos antimicrobianos y antibacterianos que facilitan la respiración y eliminan la tos. Pimienta. Tritura tres granos de pimienta con un poco de semillas de comino negro y añádele una pizca de sal. Toma esta mezcla para que puedas aliviar un poco el exceso de tos y el dolor de garganta. Este es el mejor remedio casero para la tos en los adultos. Jugo de zanahoria. Extrae el jugo de al menos cuatro o cinco zanahorias y mézclalo con un poco de agua. Puedes agregarle un poco de miel para endulzar su sabor. Bebe este jugo alrededor de tres o cuatro veces al día hasta que sientas un poco de alivio de la tos. Cebolla. Cortar cebollas es un método simple y uno de los mejores remedios caseros para la tos ya que la inhalación de los vapores que emite la cebolla ayuda a aliviar la tos. También puedes hacer un jarabe de cebolla mezclando media cucharadita de jugo de cebolla en una cucharadita de miel. Toma este jarabe dos veces al día con el fin de aliviar la tos. Sopa de pollo. La sopa de pollo es un buen remedio casero para la tos, el resfriado y la gripe. Los antioxidantes presentes en el pollo y las verduras funcionan como remedio terapéutico para la tos y el resfriado. Leche caliente. Para la tos leve puedes tomar leche caliente cada noche antes de ir a dormir. Solo tienes que añadir una cucharadita de miel en la leche y beberla todos los días. Vic Vaporub. El Vic Vaporub es un buen remedio para reducir la congestión del pecho. Aplícalo en el cuello y el pecho y cúbrete adecuadamente. Luego sentirás un alivio asombroso si tienes tos. Hacer inhalaciones. Realiza inhalaciones por lo menos dos a tres veces al día. El vapor de las inhalaciones tiene buenos efectos aflojando la secreción y secando el frío interno que provoca la gripe del mismo modo que acelera el periodo de recuperación. Este es también un buen tratamiento para los niños que tienen tos. Jugo de aloe vera. Toma un vaso con jugo de aloe vera y añádele dos cucharadas de miel. Revuélvelo bien y bébelo. Este es un remedio herbal efectivo para la tos seca. Descarga gratuitamente nuestro libro, Botica Vegetal y descubre las increíbles propiedades de los vegetales y hortalizas para la curación de diversas enfermedades. ¿Qué estás esperando? Es gratis. Descárgalo ahora en guiatucuerpo.com Descárgalo ahora en guiatucuerpo.com